Me extraño el ir a estudiar, tener al profesor al frente explicándome es más fácil como tener a un profesor al frente y no en una pantalla. Sí, estoy muy contento por volver a la universidad porque he visto como un par de veces el campus, he tenido la posibilidad de ir al de Robledo y me parece un campus demasiado bacano, súper bueno. Las primeras casas que quiero ver en los campus, pues todo. Las zonas verdes, los bloques, los salones, me llama mucho la atención conocer bien los salarios de diseño, hasta la biblioteca quiero conocer, la cafetería, todo. La seguridad yo pienso que van a ser muy buenas, muy seguras. No es bueno como también tenerle miedo todo el tiempo a la pandemia porque pues tarde o temprano teníamos que reencontrarnos, teníamos que volver a estudiar en la universidad. Pues obviamente hay que seguir cuidándonos mucho con el antibacterial, el alcohol, también pues usando bien el tapabocas, el contacto pues obviamente es imposible no tenerlo, pero pues sí tenerlo como un poco limitado en ciertos espacios. La relación con los compañeros y los profesores pienso que será mucho mejor porque ya es mucho más fácil comunicarse estando juntos pues de verdad. Pues pienso que nos volveremos más cercanos de cierto modo pues al vernos ya más seguido en persona. ¡Gracias!